El Cerebro del Niño El Cerebro del Niño por Daniel Siegel y Tina Payne Sobrevivir y a la vez progresar Has tenido días así, ¿verdad? Días en los que la falta de sueño, las zapatillas de deporte embarradas La mantequilla en la chaqueta nueva, la batalla por los deberes La plastilina en el teclado del ordenador y la cantinela ¡Ha empezado ella! Te llevan a contar los minutos que faltan para la hora de mandarlos a la cama Esos días en los que, una vez más, tienes que sacarle a tu hijo Una pasa de un orificio de la nariz Parece que lo máximo lo que puedes aspirar es a sobrevivir Sin embargo, cuando se trata de tus hijos Aspiras a mucho más que a la simple supervivencia Naturalmente, quieres superar los momentos difíciles Como las rabietas en los restaurantes Pero ya seas el progenitor O cualquier otro cuidador comprometido en la vida de un niño Tu objetivo principal es educarlo de tal modo Que le permita progresar Quieres que disfrute de relaciones plenas Que sea afectuoso y compasivo Que le vaya bien en la escuela Que trabaje mucho y que sea responsable Y que se sienta bien consigo mismo Sobrevivir Progresar Hemos tratado con miles de padres a lo largo de los años Cuando les preguntamos ¿Qué es lo que más les preocupa? Lo primero que mencionan es casi siempre Alguna versión de estos dos objetivos Desean sobrevivir a los momentos difíciles De la tarea de ser padres Y asimismo desean que sus hijos y la familia progresen Como padres Nosotros también compartimos estos objetivos Para nuestras propias familias En nuestros momentos más nobles Más tranquilos Más cuerdos Nos interesa cultivar la mente de nuestros hijos A aumentar su capacidad de maravillarse Y ayudarlos a alcanzar su potencial En todas las facetas de la vida Pero en los momentos de mayor frenesí Mayor estrés Esos en que estamos dispuestos a sobornar al crío Para que se siente de una vez por todas en la silla del coche Y así podamos salir a toda prisa Hacia el partido de fútbol A veces lo máximo a lo que podemos aspirar Es a no chillar A no tener que oír Que mala eres Detente un instante Para preguntarte ¿Qué deseas de verdad para tus hijos? ¿Qué cualidades esperas que desarrollen E incorporen a su vida adulta? Lo más probable es que quieras que sean felices e independientes Y que les vaya bien Deseas que tengan relaciones satisfactorias Y una vida llena de sentido y metas Ahora piensa En cuál es el porcentaje de tu tiempo Que dedicas intencionalmente Al desarrollo de esas cualidades en tus hijos Si eres como la mayoría de los padres Temes dedicar demasiado tiempo Solo a intentar sobrellevar el día Y a veces los siguientes cinco minutos Y no suficiente tiempo A crear experiencias que ayuden a tus hijos a progresar Tanto ahora como en el futuro Incluso es posible que te compares Con algún tipo de padre o madre perfecto Que nunca tiene que esforzarse por sobrevivir Que parece dedicar cada segundo de sus días A ayudar a sus hijos a progresar Por ejemplo La presidenta de la Asociación de Padres de la Escuela Que prepara comidas equilibradas y ecológicas Mientras lee a sus hijos un texto en latín Sobre la importancia de ayudar a los demás Luego los lleva al museo de arte en el coche híbrido Donde se oye música clásica Y las rejillas del aire acondicionado Despiden efluvios de lavanda Con efectos de aromaterapia Ninguno de nosotros puede estar a la altura De ese super progenitor imaginario Y menos cuando sentimos que dedicamos Un alto porcentaje de nuestro tiempo A sobrevivir y nada más Como cuando acabamos con los ojos desorbitados Y la cara enrojecida Al final de una fiesta de cumpleaños gritando Como vuelvo a oír una pelea más Por ese arco y esa flecha Nadie recibirá ni un solo regalo Si algo de esto te resulta familiar Tenemos una buena noticia para ti Los momentos en que solo intentas sobrevivir En realidad son oportunidades para ayudar a tu hijo a progresar En ocasiones quizás sientas que los momentos importantes y tiernos Como mantener una conversación significativa Sobre la compasión o el carácter No tienen nada que ver con los retos a la hora de ejercer la paternidad Como librar una nueva batalla por los deberes O hacer frente a otra rabieta Pero si tienen mucho que ver Cuando tu hijo te falta el respeto y te contesta Cuando te llama la directora del colegio Para pedirte que vayas a hablar con ella Cuando encuentras garabatos de colores por toda la pared Esos son momentos de supervivencia De eso no cabe duda Pero al mismo tiempo son oportunidades Incluso obsequios Porque un momento de supervivencia También es un momento para progresar Y es entonces cuando se ejerce la paternidad De un modo importante y con sentido Por ejemplo Piensa en una de esas situaciones Que solo aspiras a dejar atrás Como cuando tus hijos riñen por tercera vez En un plazo de 3 minutos No cuesta mucho imaginarlo ¿verdad? En lugar de limitarte a interrumpir la pelea Y mandar a los hermanos en litigio a habitaciones distintas Puedes usar la discusión como una oportunidad Para enseñarles algo A oír y a escuchar De una manera reflexiva El punto de vista de otra persona A comunicar con claridad y respeto Sus propios deseos El compromiso El sacrificio La negociación Y el perdón Ya lo sabemos Parece algo difícil de imaginar Cuando estás en pleno conflicto Pero si entiendes un poco Las necesidades emocionales Y los estados mentales de tus hijos Puedes crear esta clase De resultados positivos Incluso sin necesidad de recurrir A las fuerzas de paz De las Naciones Unidas No tiene nada de malo Separar a tus hijos Cuando se pelean Es una buena técnica de supervivencia Y en ciertas situaciones Puede ser la mejor solución Pero a menudo Podemos hacer algo más Que solo acabar con el conflicto Y el alboroto Podemos convertir la experiencia En algo que desarrolle No solo el cerebro De cada uno de los niños Sino también Su carácter Y sus aptitudes Para relacionarse Con el tiempo Los hermanos Serán mayores Y serán Más competentes En el manejo del conflicto Sin necesidad De la orientación paterna Esta es solo Una de las muchas maneras En que puedes ayudarlos A progresar Lo bueno del enfoque Sobrevivir Y progresar Es que no necesitas Buscar tiempo Para ayudar a tus hijos A progresar Puedes emplear Todas las interacciones Que compartes Tanto las estresantes Y las enfurecedoras Como las milagrosas Y adorables Como oportunidades Para ayudarlos A ser las personas Responsables Afectuosas Y capaces Que deseas que sean De eso trata Este libro De aprovechar Esos momentos Cotidianos Con tus hijos Para ayudarlos A alcanzar Su verdadero potencial En estas páginas Ofrecemos un antídoto Para los enfoques Académicos Y educativos Que dan Excesiva importancia A los logros Y el perfeccionamiento A costa de lo que sea Nosotros nos centraremos Más bien En cómo puedes ayudar A tus hijos A ser ellos mismos Más resistentes Y más fuertes A estar más a gusto Con el mundo Y eso ¿Cómo se consigue? Nuestra respuesta Es sencilla Necesitas entender Unos principios básicos Sobre el joven cerebro Que crece Y se desarrolla Con tu ayuda De eso trata El cerebro del niño ¿Cómo emplear este libro? Ya seas progenitor Abuelo Maestro Terapeuta O cualquier otro cuidador Importante En la vida de tu niño Hemos escrito este libro Para ti A lo largo del libro Emplearemos las palabras Progenitor O padre O madre Pero nos referimos A cualquiera Que realice La crucial labor De crear Dar apoyo Y educar a niños Nuestro objetivo Es enseñarte A utilizar Las interacciones Cotidianas Como oportunidades Para ayudarte A ti Y a los niños Que quieres A sobrevivir Y a progresar Aunque con un poco De creatividad Buena parte De lo que leas Podría adaptarse A los adolescentes De hecho Los autores Ya escribieron Un libro Específicamente Para los adolescentes Que se llama Tormenta cerebral En las siguientes páginas Explicaremos La perspectiva Del cerebro pleno Y ofreceremos Diversas estrategias Para ayudar A tus hijos A ser más felices A estar más sanos Y a ser ellos mismos De una manera Más plena El capítulo 1 Da a conocer El concepto De la paternidad Basado en la estructura Del cerebro Y presenta La idea sencilla Y poderosa De la que parte El enfoque Del cerebro pleno La integración El capítulo 2 Se centra En ayudar Al hemisferio izquierdo Y al hemisferio derecho A trabajar Conjuntamente Para que el niño Pueda estar conectado Con su faceta lógica Y su faceta emocional El capítulo 3 Resalta la importancia De conectar El cerebro inferior Instintivo Con el cerebro superior Más reflexivo Responsable De las decisiones La percepción Personal La empatía Y la moralidad El capítulo 4 Explica Cómo puedes ayudar A tu hijo A hacer frente A los momentos Dolorosos Del pasado Iluminándolos Con la luz De la comprensión Para poder abortarlos De una manera Intencionada Consciente Y delicada El capítulo 5 Te ayuda A enseñar A tus hijos Que pueden prepararse A reflexionar Sobre su estado De ánimo Cuando son capaces De hacer eso Pueden tomar decisiones Que les permiten Controlar Cómo se sienten Y cómo responden A su mundo El capítulo 6 Pone de relieve Las maneras En que puedes Enseñar A tus hijos La felicidad Y la satisfacción Que se derivan De estar conectados Con los demás Al tiempo Que mantienen Una identidad Única ¡Volta!